La seducción en dos versiones La seducción en dos versiones Siempre comprendió que lo mejor era resguardar sus asuntos personales Educado, medido, un soñador con todas las letras Sabe cómo responder al periodismo para, finalmente, no contestar nada Y gracias a este cuidado de su imagen personal Es lo que los dos galanes más taquilleros del espectáculo No solo facturan por sus trabajos en televisión, cine o teatro Sino que también se han vuelto las caras más requeridas por los anunciantes En una palabra, Pablo Echari, Facundo Arana, venden Desde papas fritas Hasta históricos spots o avisos gráficos para vender zapatos o shampoo para la caspa La influencia de Arana sobre las mujeres es tan profunda que hasta vende crema para el cuerpo Y el perfil comprometido y serio de Echari creció tanto Que participó de una campaña de Greenpeace Lindos, vendedores, seductores, buenos profesionales, personas de una reputación intachable Pablo Echari y Facundo Arana son el rubio y el morocho que toda mujer quiere tener Y por eso los dos se convirtieron en... Los hombres de tapa del momento